Una historia compartida Es una huella que no se olvida amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Una lágrima en la almohada Un suspiro que no acaba amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Amor es no vivir Vivir sin ti Amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mi Vivir sin ti Amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Buscar refugio en la nostalgia Es como amarte a distancia amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Amor es no vivir Vivir sin ti Amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mi Vivir sin ti Vivir sin ti Amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino Es ver la cara del destino Es ver la cara del destino Que me aterra amor Lo cierto es que no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Amor es no vivir Vivir sin ti Amor es no vivir Vivir sin ti Vivir sin ti Amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino Es ver la cara del destino Es ver la cara del destino